¿Qué es un quiste hendido de Rathke? Un quiste hendido de Rathke, RCC, es un quiste lleno de líquido en la glándula pituitaria. El quiste se forma en el área de la hendidura que queda del desarrollo embrionario. Aunque un quiste hendido de Rathke no suele ser peligroso, la condición a veces puede causar problemas en los ojos, problemas de la pituitaria o dolores de cabeza. Cuando un bebé se forma en el útero a partir de un embrión, en el día 24 de la vida, tiene una bolsa donde estará la glándula pituitaria del cerebro. Esta bolsa se llama la bolsa de Rathke. En la mayoría de las personas, la bolsa se cierra cuando el cerebro está completamente desarrollado, pero a veces, la bolsa no se cierra completamente y permanece como una hendidura en la glándula pituitaria. Esta es la hendidura de Rathke. En el caso de un quiste de hendidura de Rathke, la hendidura se agranda y se llena de líquido. La proliferación de nuevas células es benigna y las personas con la afección no tienen riesgo de propagación cancerosa. Para la mayoría de las personas, el quiste no causa ningún problema. Sin embargo, aquellas personas que experimentan problemas médicos a causa de un quiste de hendidura de Rathke, pueden requerir cirugía. Los efectos de un quiste pueden causar un deterioro de la visión, dolores de cabeza e incluso una pérdida de la función de la glándula pituitaria en su conjunto. El cirujano generalmente intenta eliminar todo el contenido del quiste, pero deja las células de la pared en su lugar. Esto se debe a que estas células pueden tener un uso funcional en la pituitaria. El cirujano generalmente puede realizar la operación de extracción a través de la nariz en lugar de cortar a través de la piel. Sin embargo, ciertos casos están presentes en un área de la pituitaria que el cirujano no puede alcanzar desde la nariz, y para estos pacientes, el cirujano tiene que atravesar el cráneo para llegar al quiste. En aproximadamente 9 de cada 10 personas, la operación tiene éxito en la eliminación de todos los contenidos del quiste. Una vez que el quiste se vacía, muchos de los síntomas pueden desaparecer. Sin embargo, en aproximadamente el 10% de los pacientes quirúrgicos, el quiste puede recurrir en algún momento de la próxima década. Las extirpaciones del quiste hendido de RAD que son relativamente comunes y constituyen aproximadamente el 10% de todas las escisiones hipofisarias. Los médicos a menudo encuentran quistes por primera vez cuando un paciente se somete a exploraciones de imágenes médicas. Aunque los quistes son relativamente inofensivos, la glándula pituitaria puede tener otras enfermedades similares a los quistes, como el adenoma, un tumor benigno, que aparece de manera similar en la exploración. La mayoría de las veces, las exploraciones identifican quistes en adultos, pero también pueden estar presentes en las glándulas pituitarias de los niños.